Bueno, lo que tenía yo pendiente Lo que tenía yo pendiente de traeros este partido Tenía que jugar ya un partido para traeros esta táctica ¿Vale? Estamos justo en el momento en el que nos va a ganar de primera división a tercera división Por lo tanto estamos en la fase Estamos en el comienzo de la fase Así que yo tenía pendiente de traeros un partidito con esta táctica 4-4-2 Con dos medias puntas Y estoy viendo ya que va a mostrar que va a traer el Chuchi Porque está Bellingham con la flecha va abajo Correa, mira que quería traeros a Angelito Correa Pero está con la flecha va abajo No va a poder ser en este partido, pero bueno, y Kante también Bueno, definitivamente vamos a ver así 4-4-2, ve que está el Chuchi por encima de Wilming Wilming Barrios, ¿quién es? El mejor EMC del juego, papá Desde Colombia con amor Pero cuidado que no se me olvide que se me me olvide una cosa Las instrucciones individuales importantes Yo le tengo puesto mantener posición A Rummenigge y a Mbappé ¿Vale? A los dos delanteros centros El equipo del rival Que ya estoy viendo que tiene al Comeniño Vieira También es casualidad que también lleve un 4-4-2 Mira que casualidad, ¿eh? Que también lleve un 4-4-2 con dos medias puntas Mira que tiene tela la cosa, ¿eh? Cuidado que tiene a Greilich, a De Bruyne, a Mbappé y a Messi ahí arriba ¿Vale? Ahí es nada Pues nada, vamos a ir nosotros un poquito con esta Cuidado Que sea lo que la Bruja de Konami quiera ¿Vale? Vámonos, a ver qué pasa Estamos listos Estamos listos y sacamos nosotros Por tanto, ¿qué pasa? Porque vamos a hacerle un Kiko Glitch Y no porque no sabemos No porque no sabemos hacer Kiko Glitch Y no porque también esa época pasó De todas formas, aunque siguiese esa época Nosotros nuestros Kiko Glitch eran impresionantes O sea, no tenía ningún tipo de sentido Eran regalarlas... Bueno, tranquilos, empezamos Vamos a empezar ya Que esto comienza ya Aquí está habiendo la disposición 4-4-2 con dos medias puntas Ahora se colocan bien ¿Vale? Tiempo aquí Muy bien, hemos empezado Pero mira A ver, este es mi Kiko Glitch, gente Tutorial Apuntaroslo en un blog de notas Cómo se saca de centro ¿Lo habéis visto, no? Cómo lo que no debes hacer Es lo que acabáis de ver a continuación Ya sabéis lo que nos cuesta un poquito Hasta que calentamos la zarpita Empezamos un poquito siempre jugando con pezuñas Vamos con pedales Nosotros ponemos... Nosotros cuando empezamos los partidos Pensamos que estamos jugando Gran Turismo Los ponemos el mando en el suyo Los damos con los pies como si fuesen pedales Pues tal cual Para que os hagáis una idea De cómo empezamos los partidos ¿Vale? Hasta que se nos calienta un poquito la zarpita Ya sabéis que tardamos un poquito ¿Vale? Esto es normal Esto es normal Venga, sacamos por aquí un poquito Vente por aquí un poquito Mira el Chuchi Tranquilo Chuchi Buen paso el Chuchi Mira, tenemos al Pedrino Tenemos de dos medias puntas aquí Son Pedri y Messi En este caso son dos creadores de juego Pero... Cuidado que estoy un poquito fuera de juego Fuera de juego En este caso Si llevaseis un jugador de hueco Sería incluso mejor Pero... Da igual Bueno, da igual En este caso llevéis con dos medias puntas creadores de juego ¿Vale? Porque me apetece ir con el Pedrino Con Messi y esa dupla Y... Pavela Pero... Incluso un jugador de hueco Mejor Al por lo menos uno En esta formación de 4-4-2 Con dos medias puntas Espérate Khan A ver si te podemos colocar por aquí la pelotita En la cabecita de Por ejemplo Rumi Mira Rumi Por las poquitas veces que tenemos Alguien que nos puede rematar también ¿Vale? Nosotros vemos gente con... Gente muy pequeñita Cortamos por aquí Fenomena Kimmich Joshua Kimmich Que yo te pongo Vamos a bailar un poquito la conga con Rudy Vamos a bailar un poquito la conga Ahí está Bailamos la conga un poquito con Rudy Estamos aquí con Joshua Se la pone en la cabecita ¡Uh! Pues se defiende que la lía Se defiende que la lía Se defiende que la lía Que la lía No sé, pues tranquilo Tranquilo, estamos nerviosos Tranquilo, Pedro Que se la ve ¡Uh! Perfectamente Tranquilo por aquí con Chuchi Buen pase Chuch Mira como le paso a Chuchi Un poquito por aquí Mira como te veo ¡Te veo Messi con que pase! ¡Que pase de LIO ANVAPÉ! ¡Ah! Vaya conexión Vaya conexión en la conexión sentación chuchi messi en papi pero así tal cual como suelta al cual como se libra ha visto que pase de él de lío a ver si deja el plano de plano con alguien déjame plano tranquilo y se desmarca de cazacoles de más de cómo se lo hemos visto espectacular y esas habilidades de pasos de titulillo y ya empezamos a defender un poquito que es que la gente se sabe pero defiende un poquito el guillo del amigo tv h 8 cuidado cuidado de arriba que de arriba que de la vaca se defendemos a la vaca y no te pongas notas usted la vaca o se va a asustar el dios como se va a asustar a la vaca por favor te lo digo el equipo que el chuchi y el chuchi vuelve al fútbol y el chuchi y el chuchi buenísima de quien papi en el chome y lleva cien de tienen de precisión de pasar mismo tiene tiene pero de un poquito tranquilo no te asustes tranquilo 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 fijo como color fijaros cómo está la disposición de la táctica es 4 4 cuando me da punto para terminar contenta enganche poco te enganchó te enganchó con te enganchó con las bragas en la mano de rumen y el traco rumen y cántalo 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 como siempre que aparece este hombre no hay partido que este hombre no juegue y no enchufe es absolutamente imposible esto qué es no me lo halla un 6 no me lo halla un 6 ay 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 cuánto ha tardado tres minutos cuatro hoy 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 vamos entonces vamos a hacer en estos casos a buscar otro partido porque si no el vídeo se va a quedar en seis minutos siete minutos ocho minutos no sé cuánto menos o en cinco minutos vamos a buscar otro partido gente estamos listos ya tenemos otro partido ya estamos listos para un siguiente partido con la táctica secundaria vamos a ver cómo están va a dejar esta cosita de momento por aquí colocar vamos a verlo aquí estamos vale aquí trae 4 4 2 2 tetrocampista en este caso trae a judy por de encima de de wilmy vamos a colocar esto bien por aquí tenemos a rumen y que pone la flecha para arriba eso significa que sería un disrespect tremendo no utilizarlo sería si nos pondría la cara a colorar vamos a dejar esto de momento por aquí porque vamos a poner a rumen ahí arriba para aprovechar su ambidiestrura vale su caza goles vamos a colocarlo vale y aquí tenemos a messi de media punta que va a estar haciendo dupla otra vez con el pedrino sí porque me imagino que subiera el partido de antes también porque nos hicieron en un shane nada nada más empezar un shane vale además era un tops un top 600 por ahí se ha que imaginaos cómo está la cosa buena tensión 4 4 2 con interior lleva al rival cuidado con el papi neymar rafita silva cuidado que rafita silva es muy bueno es que tiene muy suavecito muy suavecito vale bueno aquí estáis viendo cómo tenemos colocado vale en este caso muy arriba con dos cazagoles otra vez con mbappé y con el tito rumi y luego la segunda parte pues haremos más más cambios aprovechar que aprovechamos con por ejemplo angelito correa que tiene amigo as en la manga ya que empezamos cuidado a ver si esta vez no la cagamos como la que sabemos cagar sacando la pelota siempre de inicio porque en fin ya está un poquito más calentito ya no es como antes que ya quedan en tres partidos ya está un poquito más las arpitas ya empiezan un poquito a sentir como un poquito ya de calorcito de templadito tan templadita aún así la hemos perdido otra vez ya va a empezar pero madre mía venga va vamos a defender como siempre nosotros siempre que sacamos de por de de centro al final acabamos teniendo que defender esa jugada esa posesión venga va aquí con el papi venga no pasa nada pues defendemos aquí un poquito tranquilamente cerramos por aquí un poquito por acá te quedas por aquí que yo te vea las intenciones cuidado tranquilo álava tranquilo álava se cierra no se puede tapamos un poquito perfecto va un poquito a pelear se pelea perfectamente levántate otra vez vale vale no pasa no pasa tranquilo rumi espérate sin prisa ninguna de hecho tú rumenique no sé qué cojones haces aquí no escúchame rumenique tú eres el delantero no sé qué haces ahí abajo pero en fin vamos a tocar un poquito por aquí con alaba aquí tenemos el pase no era a ti aquí el pase no era ese el pase era wilmar barrio vale gente lo que pasa que sabes que con el nivel 3 cual tengamos muchas liadas muchas veces no con el tema de la dirección de las pasas lo que tiene o sea nosotros jugamos con esa pues con esa con esa digamos iba a decir ese ese obstáculo pero bueno cuidado vamos por aquí con culibali con el saldo de las bestias y con lío espérate lío tranquilamente espérate vale aquí tenemos aquí el apoyo con wilmy tenemos a judy ahí tenemos el apoyo por el medio con el papi podemos apoyar aquí un poquito por aquí con los medias puntas porque lo que tenemos bueno con esta táctica es que tenemos apoyos por dentro un montón trae muchos apoyos por dentro los dos medias puntas los delanteros centros incluso bellingham no ayuda vale de vez en cuando también se incorpora de todas formas aquí muchas veces vaya vez que incluso se puede caer alguna banda pero es por ya por tema del estilo de juego de contra el contraataque normal vale que al separarse sabéis que muchas veces pues se abren por eso cuando cuidado que me va a pasar por entre las patitas del jugador por todo el medio del defensa nada nada está aquí perfectamente colocado está perfectamente colocado y tocan ahí para parar la isa no hace falta ni haberlo pillado en manual vale cuidado vamos a defender el córner que ya no están los cheto córner pero hay que tener mucho cuidado igualmente que te enchufa un cheto córner ya no están evidentemente ya no son tan 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 precisos fuera eso fuera eso fuera eso vale 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 saca despejamos nosotros y vamos a defender otra vez el córner como quedarnos por ahí colocadito en el sitio vale pillado por aquí ya se ahorramos que tiene un buen salto aunque bueno aunque estén bien colocaditos por aquí mejor vamos a fijar un poquito más de culibar y que es más alto aunque bueno se ha acabado eso hostia que se me la metió en propia que me la metió en propia hostia que golazo me he metido no me lo puedo creer pero bueno pero pero porque me despejan para portería ay 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 los goles no se gente los goles que me meten a mí no tienen ningún sentido los goles que me meten a mí en el juego no tienen ningún sentido ninguno cero que me ha rematado con dos cojones mi jugador para adentro en fin puedo hacer uno en el marcador así se empieza eh se empieza fuertecito de cero uno así nos calentamos rapidito así espabilamos madre mía tío vaya algo que se me ha metido para adentro en fin de vez en cuando pasan cosas que no tienen ningún sentido que os voy a explicar yo a vosotros que no sepáis la bruja de konami ¡Echúfala Leo! ¡Aaaaaaah! ¡Es-pe-ta-cu-la! así se responden las cosas hostia así se responden vaya latigazo vaya latigazo Lionel Lionel que grande sos para eso creciste los potreos de rosario reíte pibe reíte pibe lo que vos soñaba tan grande titolío vaya pepinazo gordo ¡Uh! vaya pepinazo gordo ¡Uh! mira como le han dejado el hueco mira como le han dejado el hueco para que pegas un pepinazo ¡Uh! ¡Bumbo! ¡Tristios! ¡Párate eso hermano! ¡Párate eso hermano! ¡Páratela! ¡Párate la pasado mañana! ¡Párate ese misil tirraire! ¡Eso tú me ha dejado! ¡Párate el pasado mañana! ¡Vamos a defender! ¡Vamos a defender! ¡Tranquilo! ¡No te asustes! ¡Tranquilo Sergio! ¡Tranquilo! ¡Fuinúminos! ¡Muy una buena lava! ¡Tranquilo a lava! ¡Muy bien a lava! ¡Tocado por aquí un poquito con Wilmy! ¡Párate Wilmy! ¡Que traemos ahí el apoyo! ¡Perfecto! ¡Aquí con Bellingham! ¡Tenemos a Yuki por aquí! ¡Tenemos por tocarse aquí! ¡Perfecta! ¡Tenemos el apoyo! ¡Ay! ¡El paso se le dio un poquito! ¡El control! ¡Aquí a mí sí que me queda ahí un poquito! ¡Me ha faltado un poquito! ¡Tranquilo a Mbappé! ¡Tranquilo! ¡Todavía tenemos tiempo por aquí para esas cositas! ¿Bailamos la conga? ¡No traes! ¡Es de Rabuna! ¡Uy! ¡Se entró de Rabuna! Mbappé no te hagas el canchero que van uno a uno. No te empiezas a hacer el canchero que te van vamos uno a uno. No te hagas el canchero. Pero luego se ríen. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué buena! ¡Qué buena Sergio Ramos, tío! ¿Vale? ¿Esa llega? ¿Esa llega? Tiene que haberme esperado un poquito porque estaba más... No era una buena opción esa. Tiene que haberme esperado un poquito. Vale. Vamos a tapar por aquí por el medio. Un segundito. Vente por aquí. ¿Vale? Ahí te la veo. Venga. Vale. Ahora sí. Tranquilo, lío. Fenómena, lío. Miren cómo tenemos ya los apoyos. Espérate, espérate, espérate. Queremos al pitana. ¿Ah? ¿Cojones? Venga. Me ha enganchado por detrás. Miren ese Calvin Phil y lo tengo yo. Ese de los nominativos. Se lo ponemos por aquí un poquito... ¿Se lo ponemos por aquí? Espérate. Ahí tenemos. Quiero poner un poquito a asegurar. Espérate un segundito. Un segundito. Tranquilo, Gimich. Pero tenemos de la 3. Uy, mira. Aquí hay gente que ha visto el pase nivel 3. Porque le hemos dado poquita barra a la potencia y no ha pasado eso. Que le hemos dejado... Se le hemos regalado al rival. Básicamente. Nada, 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 nada. Lipotimia, hermano. Lipotimia. Te ha dado el sol. Has comido un poquito. ¿Ha desayunado? Este hombre es lipotimia. Que flipa, bro. Te he frenado por aquí un poquito a lava. ¡Qué buena lava, tío! Espérate, espérate, espérate. Buenísima. Un poquito aquí en papi. Tranquilo en papi. Mira cómo se abre por aquí. ¿Cómo se abre para arriba? Pues porque también tenemos... Es por el estilo de juego. ¿Vale? Ha sido un poquito faltito. Lo que pasa es que Pitara no quiere pitarla ahí. Pero bueno, espérate. Buenísima. Mira cómo tenemos la polla. Que es fenomenal. Mira cómo se ha metido Pedrino. Mira dónde se ha metido Pedrino. O sea, le hacemos Pedrino y lo mandamos a... Buenísima. ¡Rumen! ¡Rumeniguel! Es que es imposible. Es que es imposible que este hombre juegue un par de unos yuves. Que no, que no sé, que no. No existe. No existe un partido... No existe. En el que Rummenigui no haya jugado y no haya marcado. Que no sé, que no sé si eso existe en alguien. Será algo, vamos. Y no, insólito. Algo paranormal. Que exista un partido en el que esté Rummenigui y no enchufe. Que no existe. Que todavía no lo sé. No sé qué significa. No sé. Para mí no sé. Eso no existe en la vida. Jamás. Jamás. A lo mejor en Radiculino, en Constelación Orión. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. Puede que ocurre. Pero aquí en la Tierra, yo no lo he visto todavía. Se ha acabado un poquito con Guilmigui. Vale. Y nos ponemos 2-1. Remontamos el partido que empezamos a 0-1. Recordad con un gol en propia. De mi defensa, ¿vale? Y en plan GG. Un poquito bien, papi. Se le ha bombeado un poquito la conga. Espérate. Ay. Se le quería pasar aquí a Messi. Bombeadita, ¿sabes? Espérate, cae un poquito la cabecita. Bueno, qué buena defensa. No ha sido falta, Pitana. Escúchame. ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ala hicimos la tarjeta! Pero si se ha chocado contra mí. Yo estaba perfectamente posible. Se ha chocado contra mí. ¡Mira, mira cómo viene para mí! ¡Mira para mí, Pitana! En fin, pues ya tenemos amarilla, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Que tenemos un centrocampista con amarilla. Inventar. Que no era ni falta. Venga. Vamos a defender. Cierra por aquí. Cerramos el hueco. Fenómeno. Cómo tengo las intenciones, hermano. Sí que ya sabemos latín. Sí que ya sabemos latín. Ya sabemos latín. Espérate. Cade un momentito. Tranquilamente. Espérate. No te asustes. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito jugar futbol, Tito! ¡Qué bonito! ¡Echufa, Lerobre, revienta! ¡Hostia! Con lo bonito que le había hecho el Tito Rumi. Dios mío, con lo bonito que le había hecho el Tito Rumi. Lo había hecho precioso. Miren, miren cómo va a ir la conga con Vieira. ¡Buuu! El Tito. Venga, va. No sé. No me he fijado si es Vieira el que lleva el rival. Lo que pasa es que he visto ahí un moreno grande. Y digo, o sea, es Vieira, fijo. No sé quién es, ¿eh? No sé quién es el moreno que lleva el rival ahí del centro del campo. A lo mejor era Rudiger que ha subido para ahí arriba. No sé quién era. Bueno. Cuidado que él va a defender. Vale. Vamos a defender un poquito por aquí. Espérate. ¿Se metió en el pisecito? Como estamos jugando el fútbol en defensa también. Espérate. Aunque, bueno, nos ha metido un gol en propio, pero en defensa estamos muy bien. Espérate. ¡Ay, mira! Por la impaciencia. Por la impaciencia. Y esos partidos, esos pases así que son un poquito... ¡Qué buena! ¡Alaba! ¡Qué partido! Eso está siendo Alaba, tío. O sea, qué pedazo de primer... ¡Mira otra vez! Si usted de momento está siendo el MVP... Bueno, pero de momento está siendo el MVP, ¿eh? De la primera parte. Acaba de empezar el partido. Es como está, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, llego, llego, llego. Fenómena. Tranquilo, Khan. Que Khan sabemos que tiene el pie bastante de madera. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Aquí tenemos a Wilming. Mejoramente desde el juego. Vente por aquí en papi. ¿A bailemos la conga o qué hacemos? ¡Ay! Y que estaba viendo el desmarque de Rummenigge. Y como lo he visto ahí... Que estaba rompiendo el central en la línea de fuego. Se la quería intentar pasar. Hubiese sido buena, ¿eh? Si no hubiese estado bien en el defensa. Porque estaba haciendo muy buen el desmarque. Ahí el tío Rummen, sí. Pues vengamos a la segunda parte. Que estamos bastante bien. A pesar de la que hemos liado el... En el corner que lo hemos metido para adentro. Pero bueno, muchas veces, sí. Un tiro al rival. El tiro ha sido de mi jugador para adentro. Un saludo. Venga, vamos a defender al Kiko Glitch. Vamos a defender al Kiko Glitch. Va. ¿Vale? Cuidado. Cierra por aquí, metemos el crucecito. No pasa nada. Pues nos quedamos aquí en el bloque. El bloque de 4-4 por debajo de las patas. Si no meten la pelota por debajo de las patas. Y da igual la táctica que uses, gente. Y el estilo, da igual. Eso no puede hacer nada. Eso es un poquito expediente aquí. ¿Vale? Este relochecito va aquí. Con Lio Messi. Ahí me la juego un poquito con este pase. Esperamos que nos suba un poquito Kimmich que nos viene a ayudar. Uy, si hubiese dado un triángulo. Me he equivocado. Porque le he dado una X. Si hubiese dado un triángulo. Se quedaba bastante bien ese pase para Kimmich. Incluso con la banda. Cuidado. Uy, que casi me marca de espalda, gente. Un poco más y me marca de espalda. Se ha tirado de espalda. De espalda y todo retorció. Casi nos marca. Para lo que veáis. Cómo son las cosas. A la gente se la pela. La gente tiene igual el fútbol. En plan que se vea y todo feo. La gente se la pela. Te tira de espalda retorcibles. De eso también. Cuidado. Vente por aquí. Cierra por acá. Cierra por aquí. Espérate. Que tenemos aquí el... Vente por aquí. No pasa nada. No pasa nada. Tranquilo que tenemos todavía el bloque. Tenemos el bloque. Cuidado que el bloque se está desquebrajando. Nada. Está perfectamente aquí. Perfectamente colocado. Buena ayuda. Buena ayuda. Espérate, Pedrino. Fenómeno. Y con Wilmy. Mira cómo se te vende por aquí arriba. Fenómeno. Como te he visto. Mira cómo te he visto. Pillar todas las bragas. No, ese era complicado. Ese era complicado lo que Petri tendría que hacer. Porque ahora con la defensa tan automática. Esa es imposible que la CPU ahí se la pueda tragar. Imposible. Te veo perfectamente las intenciones, amigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me he visto un poquito aquí para el lado. Y que se lo liamos con Kimis. Espérate. Qué bonito. Pedrino. Tenemos aquí la saída. Tenemos la saída por aquí con un poquito de empapi. Tranquilo, empapi. Jugamos un poquito al fútbol. Veamos la conga. Ay, si ves. Es que ha salido muy rápido, Pedri. Me ha hecho un movimiento que no es de creador de juego, precisamente. Pero ha salido súper rápido para delante, tío. Parecía un jugador de hueco ahí. Espérate. Eso es por el estilo de juego. De contraataque normal. No, no, no. No, lo que pasa es no era a ti, tío. Quería abrir rápido ahí arriba. Espérate. 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 Vale. Perfecta. Espera. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Vale. Esa es buenísima. ¡Qué bonita! ¡Uy! Casi, casi. Si me hubiera colocado para su... A mí me iba a colocar para la izquierda. Pero bueno. Era buena... Era buena opción lo que hemos intentado ahí. Espérate, empapi. Tranquilo, empapi. Espérate. Seguimos aquí el apoyo. La enchufamos. ¡Qué we... Uy! Casi, casi, casi. Cómo está habiendo las intenciones. El desmarque, eh. Está habiendo el desmarque y las intenciones. De Bellingham. Digo, que te la pongo. Que te la pongo. Que te la pongo. Que cuando vienen de segunda línea. Cuidado la defensa. Defendemos, defendemos. Cuando vienen de segunda línea. Vale. Fenómeno. Madre mía. Lava. Qué partidazo, tío. Está haciendo, eh. Cuando vienen de segunda línea. Hay que intentar buscarlos. Porque son los que vienen, siempre vienen solos. Siempre vienen sueltos sin ninguna marca. Son los que más daño hacen. Entrando para romper la defensa. Mira el pedrino. Mira el pedrino cómo baila. Tranquilo. Ay. Vende, 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 empapi. Vale. Llegamos, llegamos, llegamos. Espérate. Tranquilamente, tranquilamente. Tenemos, buscamos el apoyo. Ahí está. Tenemos, sí, lo que tenemos aquí son apoyos con este 4-4-2 cuando me da punta. Y tenemos también siempre mucha ayuda de Kimmich. Si queremos abrir aquí a la banda. Porque además lo tenemos suelto. Vale. Y apoyar un poquito con una lava. Que este no lo tenemos suelto. Lo tenemos atado de pies y manos para que no suba. No queremos que suba para nada. Tenemos aquí ya el apoyo. ¿Cómo vamos al fútbol? Tenemos los apoyos. Agradezco un segundito. ¿Ves cómo Kimmich puede subir por aquí? Ya podemos elegir una opción. Lo que pasa es que estaba defendiendo bien la situación. Vale. Fenómena defensa. Uy. Casi, 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 casi. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy buena defensa. Fue buena etapa, Damina. Tranquilo. ¿Veis cómo tenemos apoyada a Kimmich? Lo que pasa es que estoy intentando jugar y hablaros. Y explicarlo al mismo tiempo. Que es complicado. Es complicado, gente. Pero bueno. Espérate. Aquí con Judy. Mira cómo rompe la línea. Esperamos un segundo. Vemos las opciones. Tenemos tres opciones ahora mismo. ¿Vale? Lo que pasa es que estaba bien defendida por su MCD. Y los nuestros estaban un poquito ahí encerrándose. Cuanto más hemos tardado, más se estaban tirando para su defensa. Por eso muchas veces tiene que ser un poquito más rápido. Hay veces que tiene que ser más rápido, otras más lento. Según como veas la situación. ¿Vale? Aquí podemos tocar un poquito. Tenemos muchos apoyos. Uy. Esos pases hemos filtrado ya. Un dos o tres pases. En los últimos minutos así. Que si llegan a pasar, se queda solo. El jugador, ¿vale? Es su último pase. Vale. Mira, aquí tenemos tranquilamente. Ahí está. No podemos jugar con este pase. Porque con esos pases con nivel 3 van bien. Si no la caga con la dirección, claro. Ahí tenemos. Fenómena. ¿Vale? Ahí el control se nos ha ido un poquito. Pero si nos ha capitado aquí el árbitro. Capito aquí, pitana. Choque de trenes. ¿Has descapitado? ¿Y me pita falta a mí? Ah. Falta contra mí. Ya decía. Digo, cojones. ¿Me va a pitar falta a mí? Si yo no he hecho nada. Bueno, cuidado. Vamos a ver. Vamos a colocar ya aquí. Empezar a hacer las cositas. Vamos a empezar ya aquí. Hacer las cositas. Los cambios. Vamos a tener un poquito de... Bueno. Angelito Correa. Os lo avisé. Os lo avisé que Angelito Correa. Hay que aprovechar su hace la mano. Vamos a colocarlo por aquí. ¿Vale? Lo dejamos que nos salga ahí de media punta. Tenemos a Kante. Y metemos también a Enconki. Ahí de media punta. Tenemos a Enconki de media punta. Espérate, 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 espérate. Ah, no. Bueno, espérate. Incluso podríamos hacer un Nakabal, pero es un paso un poquito más complicado. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a ver si la podemos enchufar allí o se la podemos enchufar para lo suyo. Vamos a ver. Os lo hacemos aquí la 13-14. O sea, metemos aquí a ver si se la ha enchufado y lo ha enganchado o bien enganchado. Ah, hostia. Ha pillado mucho efecto, tío. Uf, ha pillado muchísimo efecto. Yo no esperaba que la de Álava pillase tanto efecto, tío. Pero ha pillado mucho, 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 ¿eh? Demasiado. Bueno, venga, va. Para atrás. A defender. Vale. Vamos a colocarnos. ¿Bien? Ahí tenemos que ir tú. Ahí tenemos que ir tú. Ahí, Álava. Me he pasado con el Supercancel. Me he pasado con el Supercancel un huevo, tío. Se me ha quedado pegado el de los dedos del Supercancel, ¿eh? Nada, nada, nada. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Me vas a marcar así? ¿Con eso? Uy, 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 uy. Así me vas a marcar. Vamos a defender al córner. Espérate. Vete por aquí. Tranquilo, 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 tranquilo. Sergio. Ramos. No la vete para dentro, Ramos. Es desgraciado. No me hagas la de antes, ¿eh? No me la hagas, ¿eh? Vale, 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 vale. Espérate, Khan. Tranquilo. Espérate, Khan. No, mete el... No, no. Vas a meter el pelotazo, tío. Si lo pasa es que estoy esperando a que suban, ¿eh? Lo pasa es que la entopan. Estos van por el centro de campo. Ah, sí. De coño vamos a ganarle ya... A Kunde con... Con Correa, ¿eh? Son muy pequeñitos. Los tengo muy pequeñitos por ahí arriba, va. Venga. Capita por aquí. Ah, claro que estás en el juego. Te has tardado en salirte porque estás cansado, ¿no? Ya, en papi. ¿Estás cansado? Espérate. Vamos a cerrar por aquí. Vale. Cuidado, cuidado, que le ha liado por sacar la... Por sacar el sacar la defensa. Verás la liada que acabo de meter. Vale, menos más que te la he visto, tío. Menos más que te he visto las intenciones, ¿eh? Menos más que te he visto las intenciones. Pero por querer sacar la defensa, por querer adelantarla, pensando que le va a sacar aquí en corto, casi, casi monto la mundial. Vale. Te voy aquí un poquito. Vale. Gente de refresco. Mira, Carrea. ¿Qué paso tres dedos de Correa? ¿Qué paso tres dedos de Angelito a lo cuaresma? Como esto se haga, mañana salimos tapas de la revista. Mañana salimos tapas de la revista con vuestro achufa, Ruben... ¡Rubení! ¡Rubení! ¡Grande! Vaya pase a tres dedos con el exterior de Angelito Correa. ¡Bú! Déjalo. Ah, la ha quitado. No se ha visto. Vaya pase a tres dedos de Angelito Correa lo cuaresma. ¡Madre mía! Vaya pasecito de Angelito. ¡Bú! No, bueno, 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 bueno. Por favor. Por favor, la clase. ¿Cómo? La clase. ¿Cómo? La clase. La pure clase. Espérate que la enchufamos a otro. Espérate que te la lío. ¡Angelito! ¿Cómo ha salido el bicho? Angelito no. Como digo yo de Angelito nada. Es un demonio. Angelito es un putísimo demonio. Es un putísimo demonio. Un demonio. Por nada, gente. Y Rubenigen se pone nervioso. Uno como enchufa al hijo de puta. Pues nada, gente. Aquí habéis tenido este 4-4-2. Con dos medias puntas. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa, cualquier duda, lo que sea en los comentarios. Nada más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!